Tras una reunión con la presidenta de la oficialista de Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, la presidenta del Consejo Nacional Electoral Venezolano, Tibisay Lucena, aseguró que es imposible juntar las elecciones presidenciales con las parlamentarias, pues son técnicamente mucho más complejas, destacando que no están preparados para hacer una votación conjunta. Por ese motivo, indicó que el CNE evaluará una fecha diferente para programar los comicios en los que se elegirán un nuevo parlamento, el Consejo Legislativo y las cámaras municipales. Por otro lado, la Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución que pide al gobierno de Nicolás Maduro cancelar las elecciones presidenciales del 22 de abril y propone otros comicios justos, libres y con observación internacional.